¡Pero qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¡Nasrim! ¡Muy buenas noches! ¡Hola! ¡Muy buenas! ¿Qué tal estamos? Encantado de conocerte ya, digamos, poniéndonos cara, porque llevamos mucho tiempo hablando por WhatsApp y todo eso, por vía telefónica y todo, pero nunca, digamos, presenciado en la inventación. Es verdad, es verdad, es un placer. ¿Qué tal? ¿Todo bien, verdad? Muy bien, sí. Bueno, en esta entrevista tengo preguntas muy malas y te ofrecí si querías que habláramos un poquito antes para trabajar un poquito la entrevista por si querías saber alguna pregunta sorpresa y me dijiste que no, pues entonces lo siento mucho. Es que yo soy muy tímida y reservada, así que si me vas diciendo antes quizás me voy a comer el fosco antes y mejor que... Es broma, te estoy asustando, te estoy asustando, es broma, Nasrim. Bueno, cuéntanos un poquito quién eres, quién es Nasrim, porque yo sé que mucha gente conoce a tres o cuatro del cajón y ya está, y ya está. Piraña, Paquito, Jorge y poco más. Y algún porrina, porque hay gente que no conoce ni a los dos. En cambio, hay mucha más gente como Manu, Quique, incluso tú, que hay gente que no sabe ni quiénes sois, porque sois nuevos, digamos. Estos son los clásicos, pero vosotros sois la actualidad. Cuéntanos quién es Nasrim, por favor. Bueno, pues yo soy una persona que ama la música y estoy todo el día escuchando música, pienso en música nada más. Es decir, especialmente en los últimos tres, cuatro años, no hago más nada que estar todo el día escuchando, o sea, un género de música u otro, pero es mi vida y siempre he disfrutado de muchos estilos diferentes, pero ahora estoy explorando todos esos estilos en el cajón, ¿no? Que soy percusionista de toda la vida, bueno, desde los 15 años y bueno, no he empezado joven como los demás, ¿no? Los grandes todos empiezan con la música en la casa, con los padres que tocan o cantan y vienen dando palmas, por lo menos con la guitarra, cantando desde chico, ¿no? Y yo no me he criado en una cultura musical y ni una familia musical, pero cuando encontré un instrumento de percusión me enamoré, así que soy una amante de la percusión. De ahí viene mi segunda pregunta, ¿por qué la percusión? ¿Cómo viene esto de la percusión? Cuéntanos un poquito, ¿cómo te dio por ahí? Pues había, simplemente me interesaba por la música, ¿no? En Australia, en el colegio hay música, puedes aprender un instrumento y no di con los instrumentos que quería aprender y acabé con la flauta porque la heredé de mi hermana y no se me daba bien la flauta, luego me interesé por la guitarra, estuve como cinco o seis años estudiando guitarra, pero tampoco se me daba bien. Estuve diez años bailando ballet y no, tampoco se me daba bien. Pero bueno, siempre he apreciado la música y cuando cogí un instrumento de percusión por la primera vez en alguna clase o un festival que había clase gratis, era como, me salía natural y tenía ritmo y todo lo que me ponían, pues lo hacía a la primera. Y como encontré una cosa que disfrutaba muchísimo y era divertido y me permitía ser yo, ¿no? Estresarme y disfrutar y pensé, mira, aunque se me daba bien la matemática y la literatura y todo eso, ya está, me voy con la pazucada. Muy bien. Y te quería preguntar, para quien no lo sepa, vienes de Australia, como bien has dicho antes, un país flipante que me encantaría visitar porque tiene unos paisajes espectaculares y bueno, la ópera de Sidney, qué decir, de Australia, referencia musical, pienso yo. Y viniendo de Australia, ¿cómo te da por el flamenco? Cuéntanos. Pues había ya tocado percusión como en un festival de World Music, vi un grupo que tenía congas en el grupo y estaba yo intentando tantear con la batería que me resultaba como que no conectaba con la batería. Aunque me gustaba, yo era como pequeña y no se me daba bien. Y vi las congas y me enamoré y digo, estas congas que me encanta como suenan el sonido cálido que tienen. Fui al colegio y dije, quiero tocar las congas. Y dije, ¿eso qué es? ¿Qué son congas? Y nadie sabía. Bueno, finalmente cuando me mudé al sur, que estaba, me crié en un pueblo del norte que no tiene mucha cultura musical. Cuando fui al sur, pues empecé a tocar, pues, latín y aprender congas y jambé y percusión brasileña. Y en esa calle donde... ¿Dónde...? ¿Dónde interrumpa? ¿Cuándo dices al sur? ¿Sur de España? De Australia. De Australia. Sí. Y después cogí un trabajo, 15 años, empecé a trabajar en una tienda de instrumentos musicales. Y estuve ahí, pues, ayudando las reparaciones de tambores, limpiando la tienda, afinando guitarras, todo ese tipo de cosas. Y daban clases en la tienda y apunté a todas las clases y acabé dando las clases yo, ayudando los maestros, en sus grupos, actuando con ellos. Y en esa calle donde estaba la tienda, pues, había clubs de salsa y algún restaurante español con espectáculos de flamenco. Y ahí conocí algunos músicos de flamenco y me fascinaba, pero como era una cosa muy, como misteriosa, ¿no? Este tipo de... Sí, eso es súper exótico y me gustaba, pero era como una cultura que yo no entendía español ni nada. No podía entrar. Y, bueno, seguí con la rumba, fui a Cuba un par de veces, tocando salsa en Melbourne. Y luego, viajando a los festivales, fui a una expo de música y conocí a Diego Guerrero, que ahora es mi esposo. Y él, como flamenco, pues, me empezó a mandar canciones de flamenco, ¿no? Todos los días me mandaba un tema. O sea, empezó por cajones, ¿no? Ese tema de cajones. Te llevó a la mano a la moto. Sí. Luego, potro de rabia, me metió por camarón del tirón, ¿no? Y todos los días me llegaba en el ebay una canción flamenco. Y esto que es, me enamoré, me enamoré con él. Y ya no casamos y tal. Y ya está. Pues, él ha sido el que me ha ayudado en el camino del flamenco, que me ha permitido entenderlo y tener una afición que ahora yo escucho más flamenco que él. Yo estoy ahora cantejando. Me estoy dando un... No, estoy ahí como metido en ese mundo. Y él estaba ya en otras músicas, ¿no? Pero me gusta muchísimo. Me gusta el cante, ¿no? Y te quería comentar, para que te sigas conociendo la gente. Hay gente que ya están diciendo, hostia, cuidado, que ya me va sonando Nasrin. Artista, Poyúo. Cuando yo digo Poyúo, ¿sabes a qué me refiero? Ese granaíno no entiendo yo. No, esto es... Poyúo es granaíno poligonero. Poyúo es artistazos con los que hayas tocado tú y que digas, ostras, porque, por ejemplo, Diego Guerrero, obviamente, es que como no te lleves yo, yo me enfado con él. Pero Diego Guerrero, Juanito Macandé, en fin, hay muchos... Cuéntanos un poquito, artistazos. Poyúo. Hombre, yo he tenido la suerte de compartir escenario con muchos músicos famosos, ¿no? En mi país y también aquí. Cuando empezamos la Flamenco Jam en Café Berlín, que lo arrancamos Diego y yo en el Berlín Chico, pues pasaron por ahí todos los grandes de flamenco, de todos, vamos. Todos los cantadores, gente que va... Bueno, puedo decir mis nombres y, bueno, eso está ahí. Ya sabéis quiénes son los nombres, los grandes, no los tengo que decir. No es nada nuevo. Pero hablando de música, porque a mí me gusta hablar más de música, de famoseo, de mira quién es este, quién soy yo, ¿no? Hablando de musicalmente, con quién he compartido escenario que me ha hecho sentir una sensación que no he sentido con más nadie. Pues te voy a decir Caramelo de Cuba, que es un pianista cubano que vive aquí en Madrid, pues ahora está en Arafuez. Pero yo le conozco desde que llegué a España y he tocado con él, bueno, sobre todo en los principios, porque estaba en el grupo de Diego. Y es una de las personas que también tiene esto, Alan Pérez también tiene esto, ¿no? Pero yo lo he vivido más con Caramelo. Que suba al escenario y todo el mundo toca mejor. Es como trae con él un pegamento rítmico que encaja, una cosa que estaba como medio flojo, lo coge y hace el boom. Y me sentía como siendo muy limitada en el instrumento. Bueno, estaba tocando las congas en esa época, hace más de 10 años. Cuando sentí tocar con él por la primera vez, era como subirme en una montaña rusa, ¿sabes? Era como, ¡ay! ¿Qué subimos? ¿Qué subimos? ¿Qué bajamos? ¡Ah! Era como de adrenalina pura, ¿sabes? Entonces, pues es uno de los mejores músicos que he tenido el placer de conocer. Y Alan también es así. Tiene ese poder de como decir, ¡ra, ra! Y como cerrar con paz, ¿no? Decir, aquí estamos, aquí está el tiempo, aquí llegué yo y todo el mundo hace como ¡vum! Y toca un poco mejor, porque está ahí. No, no, no porque, porque se concentran más, ni porque, por el respeto, ¿no? Físicamente es una sensación, ¿sabes? Que, sí, lo he visto hacer piraña también algún día de ya, que hemos estado ahí el grupo tocando y hay un cajón, alguien tocando el cajón, que sea yo o algún compañero mío, muy top, y nos levantamos y se pone piraña y estos grupos hacen ¡pum! Afincamiento total, ¿verdad? Es como, te quita el aliento, la verdad, me encanta. Es una de las cosas que creo que que no enseño, por ejemplo, en las escuelas de música o en los conservatorios, eso creo que no se enseña. Eso, el tocar con, hay asignaturas que hay en música de cámara, combo, agrupaciones, ¿vale? Pero el enseñar es como, ¿cómo decirlo? Que el compañero esté a gusto, eso es ya también la personalidad del músico, el ser humilde, el querer, sin decir nada, solamente a disposición musical y sincronización mental, creo yo. Y me parece una cosa bastante curiosa e importante en la música. Y que no se enseña como tal, sino que se aprende conforme vayan pasando conciertos, actuaciones y vayas tocando. Hablando del tema pedagógico, una cosa de las que me flipa de ti es que, siendo quien eres, porque yo de verdad te tengo como una referente, de verdad, vas a las masterclass de tus compañeros. Hace poco me dijiste, Ane Carrasco, también vas a ver del piraña. Sí, me encanta. Para todo lo que haya. Y me flipa porque me hace ver, a lo mejor no eres así, ojo, que quieres seguir aprendiendo, que estás ahí, día tras día, empeñado. A mí me hace ver eso. A lo mejor no, a lo mejor no, a lo mejor no, yo me apunto porque, pues por el hecho de rato. Cuéntanos, porque tú ya tienes un cierto nivel bastante bueno. Como todo el mundo, todos podemos mejorar, todos, todos. Pero, ¿qué te hace el decir, anda, esta persona va a dar una masterclass? Sin saber a lo mejor de qué va a haber la masterclass, dime tu motivación para apuntarte a gente que más o menos está a tu nivel. En algunos aspectos más, en otros aspectos menos. Pero, ¿qué te motiva? Yo, cuando yo pienso, mira, masterclass de fulanito a tal hora, no sé, ¿qué tengo que hacer yo mejor que eso? Ahora mismo, sobre todo, ¿no? Que yo prefiero estar ahí viviendo eso que tomando una cerveza en el bar. Es que lo que más me gusta del mundo es la música, y en concreto la percusión, pero la música, ¿no? Y todos los maestros tienen su manera de, su toque, su estilo, y da igual, es que el flamenco es una cosa tan rica, que lo mismo que oigo el mismo disco de Camarón o de Paco, una vez y otra y otra, oigo algo diferente, nuevo, que no escuchaba la última vez. Entonces, yo todavía aprecio eso. Hombre, aunque el maestro del mismo master que yo he visto antes, pues algo voy a llevarme de allí, ¿sabes? Que a mí me gusta mucho, como tengo, que tampoco, tampoco espero que haya gente así como yo, pero yo antes, pues, no compartía con mi compañero una afición tan loca, ¿no? De joven no he vivido esto. Yo ahora mismo, con la edad que tengo, estoy viviendo como si fuera una chavala de 15 años empezando, disfrutando a tope y aprendiendo mucho, yo qué sé, porque en cuanto más uno se aprende, más ves que el camino es mucho más largo de lo que parece, ¿sabes? Tú empiezas, es un tío, un fenómeno, te pones algo y tú lo sacas a la primera. Eso no significa que tú lo puedas meter con gusto en el sitio del compás que es, que vayas a sacar un ole, que te lo vayas a hacer a la primera, y que tenga buen sonido y que luego tengas que tú tengas lenguaje y vocabulario para realmente llevar eso y transmitir algo. Es que es muy difícil esto. Entonces, no sé, me gusta, por eso. Y yo creo que, hombre, yo soy una persona que empezó grande, ¿no? Tocando la percusión ya mayor. Y los que han empezado de chico, pues quizás no les interesa tanto estar como yo viendo las cosas de todo el mundo. Pero una persona como yo, pues está todavía nuevo, aunque llevo años, ¿no? Pero todavía me da muchísimas ganas, ¿no? Bueno, el otro día nos dio una lección de este tema de da igual la edad. Antonio Bueno, el tío con 42 años empezó a hacer la marca. En plena crisis, aquí en España, en el 2010, 2012, creo que me dijo. 10, 12. Y mira el tío, con 42 años empezando una aventura nueva. Y míralo, míralo ya dónde está el tío. Y nos dio una lección y tú nos estás dando otra ahora mismo. Esto, vamos a tener que cobrar directo, ¿eh? Mira, yo te tengo que, me gustaría que la gente sepa que también me he quedado estancada, ¿no? En algunos años, algunos momentos de esto de que como, ¿por qué no avanzo? ¿Por qué no me suena a mí como le suena a él? ¿Por qué tantas horas estudiando y no lo consigo lo que quiero, ¿no? Y sigo con los mismos fallos, no sé qué. No te voy a engañar que todo es, ¿no? De rosa. Pero sí he comprobado y estoy experimentando el hecho de que todo el mundo se puede mejorar y puede aprender. Aunque tú no llevas desde chico tocando o no tienes familia que están en esto, pues tienes la posibilidad de mejorar, ¿sabes? Por lo menos de donde estás ahora, pues mejorar mucho, mucho más que lo que imaginas. Yo no sé si llegarás a donde está el otro, pero eso no importa. Lo que importa es que puedas disfrutar y que puedas mirar atrás y decir, mira, mira lo que he logrado y cómo ahora disfruta más que antes. Entonces, estoy en esa onda, ¿no? Perfecto. Bueno, es que, señoras, señores, chicos y chicas, esta es Nasrin Razman. Es que nos está diciendo mucho. Bueno, recordarle a los que nos están viendo, a nuestros seguidores, que estamos aquí promocionando el festival online Percute con Cajones, el cual contaremos con Nasrin como profesora, juntos con otros artistas. Nasrin, ¿qué me dices del cartel? Cuéntame un poquito. Bueno, el cartel es maravilloso. Para mí es un flip estar ahí entre tantos percusionistas grandes, ¿no? Yo lo veo súper atractivo y, de hecho, si puedo, voy a estar ahí en todos los másteres de lo demás. Porque me encanta. Los profesores tienen paz de vida. Eso es, no es que vaya yo a robar cosas de los maestros, no, es que me gusta, me encanta estar ahí y ver y aprender. Y luego yo tengo mi manera de enseñar que yo, a mí me gusta, hombre, lo que yo le enseño a mis alumnos son las cosas que yo, a mí me gustaría haber conocido cuando estaba empezando, ¿no? O a lo mejor hace seis meses, ¿no? Cosas que a lo mejor los maestros que llevan toda la vida, pues no han tenido que trabajar, ¿sabes? Porque hay cualidades que tienen los grandes, que no lo tienen los demás, que ellos, después de ver tantísimas cosas de ellos también, ellos no saben compartir eso. Porque no lo han tenido que... Entiendo perfectamente que, aunque no lo hayan estudiado desde chiquitillos, ya estaban escuchándolo, ya estaban viéndolo, ya inconscientemente, y cuando han ido a la obra de la verdad, ¿no? ¿Te refieres a eso? Sí, sí. Pero bueno, que nada, yo creo que el festival lo has montado increíble y el que lo vaya a perder, pues se lo pierde. Así que si te lo puedes permitir, no lo dudes. Te quería preguntar, ¿qué set usas tú normalmente? Yo sé que dependiendo el estilo de música, dependiendo el concierto, dependiendo... Pero, ¿qué set es el que más te gusta a ti usar? Porque, por ejemplo, Paquito, sé que lleva cajas, chales, tiene un par de... No son panderos, son trepanderos y todo, algo así. Luego su juego de platos, otro lleva nada más que una caja, otro va con el cajón seco y ya está. ¿A ti qué te gusta llevar? ¿Tu set favorito? Pues depende del concierto, ¿no? Para los conciertos de Diego Herrero, pues lleva un set con un cencerro y con... Está aquí, está medio desmontado, no tengo los platos, pero bueno, no se ve bien, no se ve bien, estoy enchufada. Es como un zurdo brasileño, a la derecha es como un mini zurdo, que creo que lo llaman rebolo, a la derecha es que me da un grave largo y eso está montado a la derecha. Y luego tengo platos, el Crash, Splash y Ride con la monedilla y echarle la caja, que dependiendo del sitio y del repertorio, llevo una caja más pequeña con como pandereta o si no, una caja un poco más grande de batería. Y el cajón, claro, y con Diego suelo llevar un cajón para tocar fuerte porque es una música que al final con el bajo eléctrico, el piano, pues se anima bastante y hay que meter la mano un poco. Pero luego para las cosas más flamencas, pues no llevo tanto plato, sigo llevando el zurdo, voy sin caja, a lo mejor monto en pandero, dependiendo también porque casi todo lo que hago con el flamenco es fuera de España y... Y es la... Llevar y traer cosas es complicadísimo. Sí, es que casi nunca logro tener el pandero, ¿sabes? Es que tengo el tom grave y el cajón y los platos y el pandero a veces se queda en casa y acabo usando una caja de batería sin bordón. Y claro, pues eso más o menos es mi set. Lo estoy cambiando ahora, viendo si meto más pandero y eso porque en confinamiento he estado tocando un poquito de pandero porque no tengo mucha técnica de dedos. He sido más de conga, ¿sabes? Y esto lo tengo como... Tengo los dedos muy... Las manos muy... Sí, sí, sí. Y qué sé, como de porrazo, ¿no? Claro, claro. Y esto como no tengo... Es que no es fácil, no es fácil. Sobre todo cuando le dan así como el chasquido al pandero, lo tiene así... No puedo. Y este, y este. Hostia, estuve horas haciendo eso. Como no tengo desterilidad, ¿no? Y ni sensibilidad ninguna. Es igual, es muy parecido a las tablas indias. Las tablas indias también es una técnica así con dedos que las maneja muy bien. O sea, me acuerdo yo estuve aquí en mi estudio dando una masterclass Paquito, Paquito González, y él tiene una técnica, él nos comentaba, si está por aquí y no sé si sigue por aquí con nosotros y me equivoco en lo que dijo, que no lo diga, ¿vale? No quiero meter mala información. Tiene una técnica muy parecida a las tablas indias, pero él mismo dice que él no... Ni técnica ni nada. Lo que suena, suena. Y bueno, es. Pero, y mucha gente le ha dicho eso. Y lo he visto también que Paquito en conciertos usa pandero, lo he visto en vídeo y todo eso. Y el cabrón sí tiene esa técnica muy guay. Pero le aplica también mucho al cajón. Y es fascinante por su parte, que aún no tiene su técnica, su rollo y es muy guay. Sí, pues te quería preguntar, ¿tenías por ahí un taller de clases o de estudios que estabas dando? No sé si eran dos veces a la semana. Coméntanos, ¿habéis terminado ya? Vaya bien. Hemos terminado. ¿Habéis terminado para gente que le pueda interesar, por si se quiere apuntar o lo que sea? Sí, hicimos cinco semanas de como laboratorio de local, ¿no? Yo me puse a hacer como una rutina de estudio durante cinco semanas y explicando todas las cosas que he trabajado en los últimos años para mejorar la subdivisión, el tempo, el sonido, la técnica y el caminar, ¿no? ¿Cómo se puede mejorar el caminar aparte de caminar y repetir? Porque si tu caminar tiene tropezones, está medio cojo, hombre, podrías meter dos o tres años haciendo el mismo patrón, pero si no estás pensando en el punto flojo o qué hay que arreglar, pues, ¿cómo lo vas a mejorar? Entonces, yo estuve como ayudándole a estas personas, pues, conocer mi método de cómo he mejorado todas esas cosas, ¿no? Y la gente súper encantada, la verdad, tenía mucha gente. Hicimos una sesión por la mañana, por la tarde y fue maravilloso. Yo disfruté muchísimo y me dio pena acabar. Fue un trabajazo, ¿no? Organizarlo todo y lo planteé mucho como para entregar a la gente un montón de recursos para ellos ponerse a estudiar durante años, ¿no? No para repetir. Y luego terminamos y dijeron, bueno, ¿cuándo repetimos? Digo, pero no tenéis para... Yo tengo para ya todavía, con esto lo que os he dado, yo digo, ya tengo un par de años más, ¿vale? Así que, pero bueno, la gente le gustaba mucho y también ponérselo fácil, porque si una persona no tiene el costumbre de sentarse una hora o dos o tres por la mañana en el instrumento, ayuda que estés tú con alguien, que diga, venga, vamos a calentar. Ahora hacemos esto, trabajamos la izquierda, trabajamos esto. Y así como una sesión de pilates o lo que sea, no es lo mismo tú hacerlo en tu casa que tener a alguien ahí haciendo pum, 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 pum. Y yo con mi velocidad porque me tienen que seguir, ¿no? Claro, claro. Sí. Me pasó a mí algo parecido. Antes de empezar a organizar Percute con Cajones, aquí en Percute con Sabó hicimos un curso de batería. Y entonces el profesor era yo y prometíamos que la gente iba a aprender a tocar la batería desde cero en 30 días. En esos 30 días dimos clases, eran 8 clases colectivas más 4 individuales por cada alumno y yo lo que hacía era darle toda la información. Hemos organizado cada clase que íbamos a ver. Entonces, primera clase, ¿cómo nos vamos a sentar? Baquetas, esto, lo otro, aquello y otro. Segunda clase, disposición de la batería en el pentagrama, una cosa muy sencilla, 3 instrumentos, chale, pombo y caza, no vamos a ver más nada. Y ejercicio de corchea y semicorchea y técnica y esto. Y cuando acabamos el curso, todo el mundo diciendo, bueno, ¿y esto cuándo sigue? Y yo, pero, es lo que me acabas de decir, tío. Y ahí tengo para 4 años, lo menos, para 4 años porque son los recursos mínimos, pero que siempre está bien. Es como el paradisle, siempre hay que trabajarlo. Siempre, los dobles, siempre, aunque ya no salga, pero es nuestra rutina, nuestro entrenamiento. Y estoy totalmente de acuerdo. Sí, pues sigo dando clases individuales y con mis alumnos que vienen de manera privada, pues, si han ido al curso, pues, les voy a más profundo. A lo mejor no han cogido del todo algún elemento, los vamos trabajando, pero sí, con ellos, casi con todo el mundo, desde el día uno. Yo tengo gente que han venido con mucho nivel, de haber aprendido de otra gente y ya que ellos van conmigo. Y gente que han empezado de cero, vamos, que gente que me ha costado porque yo como estoy empezando como maestra, ¿no? O como enseñando. Empezando de un punto donde yo no he tenido que empezar. Yo digo que yo tengo un punto de vista del flamenco diferente porque vengo de fuera y he aprendido totalmente desde, no, de menos cero, ¿sabes? De fuera de España que ni vosotros por aquí, por lo menos, cantáis los vigencicos por tres, pues, allí ni eso, ¿sabes? Entonces, pero bueno, he tenido algunos alumnos que han partido de un punto que yo no he conocido, de no poder dar un pulso, ¿sabes? ¿Y qué haces con eso, no? Y me ha costado mucho trabajo, pero esas personas están tocando por alegría ahora. Así que, y marcando el tiempo con su pie ahí, con soniquete y no sé qué. Pero me ha costado, ¿eh? Señores, las señoras ríen, las señoras ríen, es que no dudéis. Y te quería preguntar, ¿vas a volver a repetir esto del estudio? ¿Cómo se llamaba el video? ¿Cómo se llamaba? Disculpo. Era como, lo llamaba a mi local, ¿no? Que era como sesiones de entrenamiento para percusionistas, ¿no? Sí, lo voy a tener que repetir, yo que sé, para el año que viene, pero tengo que ver con los conciertos también. Me está llegando trabajo y no sé, porque eran cinco semanas, dos lunes y un trabajazo, la verdad. Pero disfruté mucho, así que tengo ganas. Sí, no, mírate, te voy a comentar yo ya, esto ya fuera de la entrevista, vamos, me vas a dar una clase ahora mismo, ¿no? Mira, te quería comentar, a mí, por ejemplo, a lo mejor hay gente que está en mi caso, me interesaba mucho ese curso. Llámalo curso, llámalo, bueno, masterclass, vamos a dejarlo ahí, ¿vale? Porque en verdad ahora es un formato nuevo lo que ha hecho. Entonces no sé cómo llamarlo o no sé cómo lo llaman. Y a mí me interesaba, pero por ejemplo, los horarios me venían como el culo. Porque yo soy, aparte, por las mañanas conservatorios, por las tardes trabajo, los fines de semana, clases particulares o conciertos que ya no hay. Entonces, cuando has dicho el año que viene, digo, ostras, pero el año que viene de mucho, porque a mí me interesa. Ah, bueno. Entonces te preguntaba, porque hay cosas que sé que me vendrían genial. Sí. Pues la verdad es que había gente de mucho nivel, muchas baterías de nivel, percusionistas de nivel también. Y gente también, empezando más como, empezando. Pero había gente de todos los niveles y, afortunadamente, pudimos hacer cosas muy, muy interesantes, muy avanzadas también. Así que sí, repito, repito, vamos a repetir, pero no sé. Tengo que también a ver. Y nos compartamos también con nuestros alumnos de Percuta con Saboy y que yo soy el primero que está interesado, ¿eh? Que soy el primero que lo sepa. Entonces, si hay un horario especial, para gente especial como yo, te lo agradecería. Vale, vale, vale. Mira, nos saluda por aquí nuestro amigo Antonio. Antonio tiene su masterclass el día 27 a las 7 de la tarde. Ah, bueno, percusión hablará de cómo construye los cajones y la experiencia de cajones y todo eso. Muy bien, vamos a hablar un poquito ya de algo más personal. ¿Algo, algún hobby que no sea nada de música? ¿Tienes algo? Pues mira, yo hago puti, o me gusta jugar padre, o el Monopoly, me flipa. Tengo cosas que me encantan, pero no las tengo cerca. Me encanta la playa, me encanta viajar, me encanta viajar. Sí, yo, mi fase número uno es viajar, ¿no? Y me encanta la playa porque me he criado al lado de la playa, pero no, este año no he podido hacer ninguna de esas cosas. Sí, y estaba con mis amigos en Australia que los tengo allí, y aquí, pues, mi vida es la música, de verdad. Cuando no estoy dando clase o estudiando, estoy preparando un repertorio nuevo, estoy preparando temas para grabar, me pongo a escuchar cante, entender cante, entender el ritmo del cante, a escuchar hip hop y tocarlo en el cajón a ver que me sale, ¿sabes? Es que, es que, de verdad, no paro. Me encanta. Sí, en el confinamiento, que ya después de todo el día dando clase y con la vida no sé qué, pues, me cogía el pandero y la hacía así. Y, mientras escuchaba música y ya está, era como una cosa, pues, ni que me sirve para ningún bolo, ni para clase, ni nada, pero algo diferente. Pero, está trabajando técnica, está calentando, está... Ni eso, ni eso. Otro sonido en la oreja, ¿sabes? Claro, claro. Te quería preguntar, para ti, para llegar a, digamos, a este nivel que tienes, a donde estás ahora mismo, Nasrin con el cajón flamenco, ¿qué percusionistas del cajón han sido muy referentes para ti y has dicho, wow, esto, wow, lo otro? ¿Qué hayas tenido como muy referentes? Pues, yo siempre, mis primeros referentes han sido las personas que he podido ver en directo, cerca, donde yo vivo. Cuando vivía en Australia, eran los congueros, los percusionistas de mi barrio, allí. Que, que ahora pensando, bueno, si hubiera tenido Changuito y Giovanni como referencia, en vez de los congueros locales de ahí, quizás hubiera tenido otro concepto. Pero, bueno, pero, bueno, yo cuando empecé a viajar a Cuba, pues, allí lo que viví. Y llegué a España y rápidamente conocí a Piraña, y fue como el que más he visto en directo, ¿no? Y que he conocido. Sabú también, que viene, que venía siempre a la Jan, y con la alegría que trae siempre, que es una persona que es siempre a la vez. Lo tenemos el viernes, el viernes lo tenemos a la una. Sí, sí, sí. Pues, ellos dos, porque Sabú vive en Madrid y Piraña pasa por Madrid mucho, son los que, los dos que más han sido mis referentes, ¿no? Y luego el Ramón a través de las redes, a través de las grabaciones, el Ramón por Reina, que quizás en el último año es el que más me ha, como he estado, he estado observando, ¿no? Claro, empapándote de cositas y todo esto. Sí, no necesariamente de lo que toca. A veces me pongo a sacar cosas de él, pero su subdivisión, su sonido, como, él tiene un manoteo diferente. Que los que vienen de la conga o vienen de otro instrumento tocan sus redobles de una mera, muy de batería y de conga. Pero él tiene otros manoteos y las cosas que toca, un fraseo súper flamenco, una técnica perfecta, pero para sacarlo es como que, pero lo hace con la izquierda, pero lo hace, pero qué cosa más extraña. Y, no sé, me fascina. Yo lo que explico, de verdad, les tengo un cariño a los tres, la familia Porrina, los tres hermanos Porrina, Piraña, Sabu y Ramón, que ni uno toca igual, oye. No, 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 qué bueno. Es normal, es que... ¿Qué va? Es que Sabu es un bestia, pero un bestia que sabe dónde ser bestia y cuándo ser bestia. Luego, Ramón, delicadeza, acompañamiento, su división, pop, 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 pop. Sonido, sonido. Y luego, el Piraña, que te ves del Piraña. La independencia que tiene el Sesqueus. Sí, es un virtuoso. Es más de esa familia, me flipa, de verdad. Pero lo que más me encanta de los tres es cómo acompañan, ¿no? De cada uno de su manera, pero como, no sé si es porque su padre es cantador, seguramente tiene mucho que ver. Pero tiene una manera de acompañar que permite que el cajón sea un instrumento súper rico, que puede, como, ellos pueden meter toda la técnica, o mucho, o poco, o nada de técnica, pero cabe todo porque saben dónde meter las cosas y cómo. Y es un gusto que sin conocer el cante, sin conocer la música, como ellos lo conocen, es muy difícil tener ese concepto. Ellos es lo que hemos estado hablando. Tú venías desde menos cero, pero es que ellos han empezado desde más cien. Y es una suerte para, digamos, en este estilo y en este instrumento, sobre todo. Y ahí se nota mucho, se nota mucho y, pero ojo, que hay gente también que viene desde menos cero y son alucinantes, es tu caso, por ejemplo. Y seguramente hay gente que viene de más cien y no sabe ni marcar un pulso. Sí, lo veo mucho. Hay de todo en este mundo. Yo lo veo mucho, gente que toca muchísimo, pero luego les pone, le intenta explicar la clave y no hay manera, o para grabar, por ejemplo, es como que no se orientan, pero luego tienen unas cualidades de élite. Y luego, no, para otra cosa es como no hay manera. Claro, claro. Pero mira, qué alegría que tengamos esos referentes, ¿no? Que regalo para nosotros, porque yo prefiero ser yo y tener donde mirar y donde inspirarme, ¿no? Que ser el que tiene que alimentar a toda la población. Claro, un regalo que tenemos nosotros y que pueden ser vuestros si os apuntáis al festival. Bueno, te comento, aparte del flamenco, tú que escuchas, en tus ratos libres, en tus ratos tuyos. Aparte del flamenco, no escuchas algo más. Sí, sí, mucho, mucho. Sí, sí, me gusta mucho el hip-hop, el hip-hop underground de jazz, de música, de músicos tocando música, ¿no? Que en concreto es un grupo que se llama The Roots, que son de Filadelfia y todo lo produce el batería. Se llama Questlove, ese batería que me flipa, ese batería. Y todos los proyectos donde esté él implicado, ¿no? Y porque para mí es el jazz y la música afroamericana como cultura máxima. Y conecto mucho con esa música porque la llevo escuchando toda la vida y entiendo la letra. Me encanta lo que dicen, la manera y los raperos que se van madurando. Ahora yo creo que el que está con los roots tendrá, no sé si tendrá ahora 50 años o algo así. Y es un poeta, ¿sabes? Lo que dice con profundidad, me encanta. Y luego también, pues, escucho mucha rumba cubana porque ha sido como mi conexión con las congas y con la percusión. Como el primer punto de que es lo que realmente me fascinó y me volvió loca. Y escucho mucha rumba cubana. También, pues, salsa, timba, música clásica, jazz. Cante hondo, ahora estoy en eso porque no conozco cante pre-camarón. Conozco muy poco. Entonces, si hay cantadores por ahí, por favor, mandadme pistas, canciones concretas de cante. No nombre de artista porque yo pongo la niña en los páginas y sale dos y a ver para encontrar. Más concreto. Sí, más concreto. Los dos favoritos, los mejores éxitos, me los mandáis por el chat, por favor, de Messenger. Que estoy haciendo una playlist. Este año he hecho, como veis, no, más 30 o 40 playlists. Para mí. Ya sabéis, chicos, mándale cositas a la señora Rin. Bueno, ya estamos llegando al final. No sé si tienes prisa o no. No, prisa no. Vale, perfecto. Tengo aquí tres preguntillas más, pero si quieres que hablamos de otras cosas, hablamos de otras cosas. No, tira, tira, tira. Te comento, cuéntanos, sitios que hayas tocado, lugares de, yo sé que tú has viajado, tú has estado en Londres tocando, tú has estado, como has dicho antes, ¿dónde has dicho antes? Todo el mundo, vamos, menos África y muy poco de Asia, pues he estado por el mundo mucho. A mí me gusta decir lo mismo, he estado por el mundo. He estado en cuatro países nada más. Pues tocar en mi país siempre es alucinante porque después de haber mudado, ¿no? Para acá, pues cuando fuimos en la gira con Diego, pues tocar en el Walmart, el Walmart de Light, allí fue genial porque mis amigos y mi familia y tal, en los teatros también, en Sydney y Melbourne. Fue muy emocionante. Y en Vanuatu también hicimos un festival ahí con la gente de Vanuatu que era muy interesante. Otro, como gente que no habían escuchado salsa, estaba tocando con el grupo de salsa nunca y estaban todos sentados, todo apagado, no se veía nada. O sea, fue una experiencia increíble porque Vanuatu en esa época, yo no sé ahora, pero no había hoteles apenas y ni había, como no había sido explotado. Era una isla muy virgen todavía. Y había como un programa de intercambio cultural que los grupos de australes iban para allá y fue inolvidable. Y ahí viene también mi siguiente pregunta. ¿Cuál es para ti el concierto que nunca vas a olvidar? Que diga, buf, este concierto o esta actuación o esta jam nunca se me va a olvidar porque guau. Bueno, pues yo creo que la última jam del Berlín, chico, cuando el Berlín tenía que cerrar y llevábamos dos años de jam, que habían sido entradas agotadas siempre, todos los mejores por ahí, cantando, colaborando y tal. Y era el último miércoles antes que cerraba el Berlín. Y en la llamada eran dos pases, hicimos tres pases ese día porque no había manera, como no queríamos acabar, nadie quería irse. Estuvimos hasta las seis de la mañana, creo. Y no sabíamos que si el Berlín iba a volver a abrir en otro lado. Era como de momento adiós, ¿no? Y eso fue emocionante, la verdad. Como todo el público, hay fotos del público que estaba petao, petao, petao. Gente, vamos, muy arrincada, gente encima del escenario ya, como que no cabía. Y las fotos del público, hay todo el mundo callado y como súper emocionante, sí. Ojalá podamos ver eso, aunque no sea en el mismo sitio, pero ya mismo todo, tanta gente. Todo agotado, juntarnos ese calor de la gente. Porque en esos dos años, como éramos una familia, ¿no? El grupo, todo el equipo del Berlín, nuestro grupo y el público que venía cada semana. Aunque pasaron por ahí miles y miles de personas que cuando estuvimos en Chile, en un barrio perdido, paseando por la calle, alguien nos paró y dijo, ah, soy el de la YAM del Berlín. Es decir que, aunque pasaba mucha gente por la YAM, también había como por lo menos 80 personas que si no venía una semana, venía la otra. Es como muy fiel. Era una comunidad, una familia muy bonita. Y despedir de eso, sin saber si iba a volver, pues fue emocionante, la verdad. Y allí es donde experimenté el flamenco realmente, por la primera vez. Porque estaba tocando con Diego, llevaba años tocando con Diego, hacíamos alguna bulería, alguna cosa, pero no hacíamos nada acompañando ningún cantao, así por alegría, por soledad, por soledad, por bulería, por, ¿sabes? Alguna siguría, no sé qué. Entonces, en la YAM era cuando yo empecé a tener experiencia con esos palos, con el flamenco realmente, ¿no? Y nunca olvidaré eso, porque me ha marcado mucho. Bueno, pues, Nardín, mi última pregunta de esta entrevista, para irnos con buen sabor de boca, a gusto, alegre y guay, se la hago a todos. Y es alguna anécdota graciosa que tengas, alguna anécdota curiosa que tengas de alguna actuación, o de algún alumno, o de algo, por ejemplo, Ramón nos comentó el lunes que, pues, la anécdota tocando con Enrique Morente y la OCG, él hacía los coros, y la letra decía una cosa y él decía otra, y en el concierto, en el Falla de allí, de Cádiz, la cagó, o sea, dijo lo que no era, se le escuchó por todos lados y la gente riéndose. Luego también, Antonio, bueno, nos comentó algo de sus cajones, del batería de los Rolling Stones, en fin, ¿tú tienes alguna? Tienes que tener, tienes que tener. Tengo miles, pero no sé qué decirte. Digo, así, no sé, no sé, no se me ocurre, es como que yo no me quedo con... Vamos a ver, Nardín, que has estado con el sabú. Nada más, estás con el sabú y ya tienes anécdotas para tú. Sí, el sabú, yo qué sé, yo estaba ahí en los camerinos con ellos, y el camerino del Berlín era un zoológico, vamos, que eran tres o cuatro años de Jan, en el Berlín, chico, el grande, de entrar ahí, el que entrar ahí, y sigue, no sé si sigue la cosa así, ahora no con el COVID menos, ¿no? Pero la gente haciendo todo tipo de música y hablando de todo, gente de todo tipo del mundo, se encuentra una mezcla, vamos, pero en concreto algo gracioso, no sé. Es que soy muy aburrida. A ver si va a ser la única que no me va a contar nada. A ver, ¿qué se me ocurre? Mira, yo, para, yo que ya, por ejemplo, gente cercana, bueno, para quien no lo sepa, Nardín y yo nos conocemos de Hola, ¿qué tal? Soy Gerardo, quiere participar en el festival, y poco más. Pero, por ejemplo, con Ramón, con sabú, con Paquito, con Manu, pues sí lo he tratado mucho más porque han estado aquí en mi estudio, hemos estado hablando, en fin. Y yo, ellos no lo saben, pero yo he contactado con gente cercana suya, y me han contado cosas para que les digo, oye. Es mejor así. Es una anécdota. Digo, ¿qué te pasó, Cardiatalora? Ya, es que la gente tendrá un de mí y de todo, vamos, imagínate lo que me he equivocado. Es la única que no me va a decir nada. Es que, la verdad es que yo no soy la persona adecuada. Tú le preguntas a Diego o a cualquiera de mis compañeros, dirán, no vienes la Narrín, cuando vino así, dijo esto, metí la pata, metí las letras más, arremate fatal, yo qué sé, me caí por las calorías, yo soy muy torpe. Muy, pero luego como que intento pasar página y ya está, ¿no? Ah, hombre, mira, con todo el otro día el sabú una, en un directo con el Piraña, que rompió una pared en el Café Berlín. Eso no lo había escuchado, tú no lo habías. Bueno, pues el viernes a la una tendremos a Sabu Porrina contando qué pasó. Ah, tía, pues pregúntale a Sabu o a alguien así, por mí, yo qué sé, a cualquier compañero. Sí, tendrán de todo, de yo no voy a estar... ¿La gente hablarán de mí? Vamos, de todo, porque... ¡Qué va, hombre! No será para tanto. Como soy una de las pocas chicas que tocan, pues, aunque, no sé, la gente suele hablar mucho, no siempre para bien, pero bueno, me da igual. Pues yo lo veo una lástima, porque yo pienso que tú estás callando muchas bocas y ese es uno de los grandes motivos por los que yo quiero contar contigo y cuento contigo en el festival, porque yo sé que para llegar donde tú has llegado no ha sido fácil y me gustaría que todos, también en esta entrevista, me he estado viendo cómo has podido llegar y lo que has luchado. Así que, nada más, Narrín. Señores, señores, Narrín, Ramani, la tendremos el día 3 de enero en el festival Percute con Cajones. Si no habéis enterado de qué va a hablar, pues no lo voy a contar otra vez, o me estáis luego en el replay, en el Instagram y lo volvéis a ver. Y nada, que es un placer conocerte ya más o menos tú a tú y que estamos en contacto. Sí, estoy encantada. Así que ahí tengo muchas ganas. Así que nos vemos en el festival, familia, y compartirlo por ahí con todos los conocidos, que es una oportunidad buenísima de empezar el año con muchas ganas, muchas ganas de música y de percusión. Está al oro de sus clases. Está al oro de sus clases. Porque yo, de verdad, en el momento en que vea esto otra vez, que esté a un horario que me venga a mi bien, me tiene el primero. Y aquí te lo digo ya. Bueno, estaré encantada de tenerte ahí en el grupo. A ver si arranco otra vez, porque viene el concierto y no sé si voy a poder... No sé, porque también es un compromiso. Pero eso es bueno, que haya conciertos buenos. Sí, sí, sí. Y grabaciones. Muchas grabaciones también, pero bueno. Perfecto. Pues nada, Narrín, un besazo a ti y a todos los que nos están viendo. Venga, familia. Nos vemos. Hasta luego. Adiós.